...en el uso de la palabra para una cuestión de privilegio, el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor. Diputado, si puede apretar el botón. Gracias. Se desconectó bien. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve y conciso. Mi cuestión de privilegio, por condiciones que afectan a mi condición de diputado, y no es nada personal, sino mi carácter representante de quienes me votaron, quiero presentar una cuestión de privilegio para las dos personas que están a cargo de las dos cámaras del Congreso. La señora Cristina Fernández de Kirchner y usted, señor presidente. Esto no es un Congreso, esto sigue siendo un simulacro de Congreso. Van seis meses de cuarentena, la cuarentena más larga del mundo. Para nada, porque estamos frente a un desastre económico, a un desastre sanitario, al que se añade a ambos este desastre institucional en un país que tiene las escuelas cerradas y los casinos de Cristóbal López abiertos, porque acá le votamos la impunidad. Y es muy simple, el país tiene que volver a funcionar con todas las precauciones, con todos los cuidados, pero tenemos que volver a funcionar. Y en ese marco, y en donde estamos, y en los seis meses, la democracia es esencial, la educación es esencial, y nuestro trabajo es esencial. Están trabajando los enfermeros, están trabajando los doctores, están trabajando los camioneros, están trabajando. Nosotros venimos acá y empezamos las sesiones todos los días cantando el himno que termina diciendo, o juremos con gloria morir. Y no podemos sesionar, no podemos tomar los mismos pequeños riesgos con todas las precauciones que toman el resto de los trabajadores que mantienen andando al país, nos acusaron de anticuarentena, nos acusaron de irresponsables por venir en la famosa sesión de los fantasmas. Hubo un diputado de nuestro bloque que estaba con coronavirus. ¿Cuántos contagiados hubo? ¿Tenemos alguna información? Ni un solo contagiado hubo. ¿Dónde están todos los que decían que era irresponsable lo que estábamos haciendo? Hubo un diputado testeado, positivo, y no hubo ni un solo contagio. ¿Cuál es la razón por la cual no funciona en este recinto el Senado de la Nación? Tenemos 257 bancas. Para nuestros senadores alcanzaría para sesionar con dos bancas de distanciamiento, que es más de lo que se pide como distanciamiento social. ¿Por qué la señora Cristina Fernández de Kirchner no convoca a los senadores a sesionar acá? ¿Cuál es el motivo sino el de tener el control absoluto del Senado y del país? Vaya redondeando. Redondeo, señor Presidente. Venimos en esta Cámara de dos sesiones vergonzosas que nos avergüenzan a todos. En una, la sesión de los fantasmas, los que estábamos presentes, estábamos ausentes, y los que no estaban, estaban presentes. Y la siguiente fue una sesión acordada, con temario acordado, donde tuvimos que asistir a las vergonzosas exhibiciones de Ameri. Y a la noche lo tuvimos acá, Sarguini, casi llorando, pobre hombre, casi se nos desmaya por el desastre que hicieron con las votaciones, con una disposición de vuelta a comisión después de votar, de muy dudosa característica reglamentaria. Esas son las dos sesiones vergonzosas de las que venimos. Diputado. Las sesiones virtuales no pueden permitir que se traten temas. Diputado. Las habilitamos... Está pasado el minuto ya. Estoy pasado el minuto. Le pregunto para cerrar, Presidente, en los seis meses de cuarentena en los cuales el Senado debió haber funcionado acá y nosotros en otro lugar, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo usted para buscar un lugar donde podamos sesionar respetando las condiciones sanitarias? Quisiéramos saber eso. Y le digo, lo hago responsable. Usted es responsable de las sesiones virtuales y nosotros no vamos a permitir que se tracten acá ni coparticipación, ni reforma judicial, ni ninguno de esos temas que requieren un debate en serio. Gracias, señor Presidente.